y qué rollo camaradas sean bienvenidos en un día más para un vídeo más ya se la saben miren cómo va quedando el edificio algo bien y en esta ocasión el vídeo del día de hoy pues si ya están viendo el edificio se va a tratar de trabajo aquí andamos con toda la raza bien trabajadora malandia el chai si me dijo primo llovió pero yo quería que lloviera machín no quería jalar hoy la neta hoy mi primo si no quería jalar quería jalar pero mi primo siempre me dice que no llueva que no llueve él le reza siempre al sol para que no llueva pues al dios ram y se le reza bien y allá hasta arriba nos está cuidando bueno amigos de eso se va a tratar el vídeo quédense a verlos hoy nos vino a apoyar el guicho porque en el edificio 7 no se puede trabajar cuando llueve aunque sea de este ya no estoy viendo en el día pero porque está mojado es diferente cosa se les empose el agua ándale así que quédense a ver el vídeo espero que les guste ya se va el pipil amigos los mandamos con todas las cuerdas es que nosotros vamos a pasar por la pintura del solito se mató de si yo me llevo todas las cuerdas y el cuerderío que lleva ahí mínimo van como si van 200 metros 400 van 500 metros de cuerda y casi los 50 kilos lleva cargando mucho en pura cuerda a una vez por esta razón el dicho se llevó las cuerdas y acá traemos las cubetas y el chá la sacó y nos toca subirla hasta el piso 9 sobre sin falta y me llevo una horita hasta arriba y vamos a resolver eso amigos ahorita nos estamos viendo ahí arriba a ver qué chon que sale hoy en este día se va a poner chingón camarada ustedes ya saben que cuando nosotros venimos y salamos a lo que venimos por fin por fin llegamos el guicho ya llegó tiene ratillo ni siquiera sudó saluda al guicho no ya estamos echando los colores en el intro miraron cómo va a ir quedando pero tengo buenas noticias pero para nosotros para nosotros y les voy a enseñar cuando bien sudado ya guau no empiecen a estar cortando anclas porque le voy a cobrar más bueno lo que les voy a enseñar es esto mira como están tapadas las pichanchas el desagüe este color que ven aquí en esta fachada ya no quieren de ese color y nosotros ya pintamos allá y acá ya está terminado nos dijeron que lo pintemos de nuevo pero pues hay que cotizar de nuevo hay que sacar una fericitas de agüecho si a poco no está bien así mucho y son como unos entre todo lo que hemos pintado así como unos 600 metros 700 casi y hay que pintarlo de nuevo a dos manos pero ya que ya había quedado terminado bien bueno vamos a dar vamos a comenzar a tirar las cuerdas allá en del guicho haciendo sus amarras por ahí hasta otro el kilo de cuerdas ahí están y aquí es donde vamos a pintar hoy miren este cubo va a quedar pintado en la parte de enfrente va a ir el chay allá el guicho va a ir de este lado y yo me voy a ir en los balcones por adentro pintando las dos caras el de allá y acá para que quede el 100 ya que las dos las va a soltar sobre la loca esto lo va a agarrar haciendo sus marisposas ayer wichito y como les digo esto es lo que vamos a pintar todo esto el 7 que es el que está ya miren a ver de que lo podemos lograr ver si va quedando chula si vieras de ver a cabo como se mira bueno ya lo miras en el vídeo cuando ya quede editado se ve chingón amigos así estamos de cerca de ese edificio como ya les dije en el vídeo del drone estábamos a un kilómetro y 400 metros de distancia aquella vez lo trajimos para acá y pues aquí era donde ya quedó todo chingón miren el día se ve para sobre el terrón chula me encanta sus mariposas ahí y así donde va a quedar ahí lo vamos a meter cartón ahorita y todos los días ya quedamos vamos a parar el chay ahorita voy a agarrar esta cuerda amigos ya la tenemos allá pero tenemos que hacer un desvío de ahí aquí para que caiga la cuerda en medio voy a pasar a amarrar por eso tengo mi cuerda de vida ya amarrada y se quedan con el bicho grabando con su mano a ver si no está tan chaqueta no son las más chaquetas que puede ver el quita el random no se cae pero está asegurado con la cuerda que trae él la del ventral pero un buen putazo si se lo va a llevar mi compa pues que la verdad que le puedo decir vamos a ver cómo hace el amar que amarre le vas a hacer bueno cada día cuádruple oye también te iba a preguntar bueno con eso sí se le alcanza qué le vamos a hacer de las de guía amigos mire con que no se amarre el pescuezo todo está bien a la chay primito que no me quitó lo estos palos ahorita vamos a mandar al chalabo le voy a marcar al arquitecto para que nos quiten por favor no es que nadie nos está ofendiendo o este apurándonos pero a nosotros nos gusta venir y hacer el jale eso sí y ahora hay que hacer el desvío ya no sí bueno aquí le va a pasar mi primo hay ganas de cara la cuerda ya se subió la raza lo ha de ver fácil pero para alguien que tenga vértico o altura y pues así quedaron ya mi carnal hizo sus nudos está recogiendo las cuerdas para que no les estorban a nadie por acá también ya están los otros tenemos el desvío hecho ahí está y vamos a comenzar con la pintura amigos vamos a estar de una vez distribuyendo vente chay vamos a distribuir la pintura el huicho no se quiere que les iba a decir amigos el huicho no se quiere manchar las manos lo estaba agarrando con la uñita así y ahorita ya le metió toda la mano allá déjalo acá ahí ponlo chay y aquí están los tabas puro relajo con nosotros amigos había un charco de agua allá si hay agua ahí te puedes lavar las manos ya se fue a la verga el charco ya se lo llevó el maiz se lo llevó el maiz aquí hay agua no ah si cierto ahí está el tamo con agua ahí mira lávatelos de una vez para que no ensucies el equipo allá están los otros camaradas rapelistas grítale chay grítale wicho ahhh ánimo están tomando su lonchecita ven a es todo uy amigos vamos a ver qué team es el que gana amigos chay es el team ra del sol pero yo ya lo mandé a esconder ya no se mira nosotros somos del team tlaloc estamos viendo que viene la lluvia por allá porque el huicho me dijo que hoy no quería chambear amigos hoy no quería trabajar pero como ya nos vio montados en el carro al chay a mi dijo pura verga me voy a quedar en la casa mejor voy a sacar el día pues ahora gücho nos colgamos chay si por abajo si por abajo se va a subir por aquí mero vamos a ver cómo se cuelga chay ahorita quieres que yo te suba la cuerda chay sabe déjenlo déjenlo mira claudio esto es lo que debes andar haciendo acá eh el chay por eso gana 7 mil wey el valor que tiene también acá con nosotros no voy a a querer a gente que venga para acá y le tiemblen las patitas eh es para un primo saludo claudio bueno le voy a pasar la pintura al huicho primero para que ya de una vez se tienda pintando y yo me voy para abajo de una vez también ya nada más cuando suba chay te acuerdas de nada más pintarle aquí no dale listos y yo me jalo con mi pintura de una vez para ir avanzando amigos para ir chingón por acá por este lado quiero que vean también que ya estaba pintado con el color gris todo bueno pero este tenía primera mano amigos por eso se ve veteado porque combinamos un color aquí no van a apagar dos manos van a apagar una porque nada más pintamos una vez pero de aquel lado y de aquel lado ya está terminado tiene dos manos vámonos Recio a pintar aquí es donde vamos a pintar nosotros miren estas paredes por dentro así los quería agarrar besándose chavaco jajaja 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 pasas la pintura por aquí jajaja y yo me cruzo también jajaja jajaja andamos al mil por millón jajaja 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 algo bello para el camello amigos tengo que ir quitándoles estos tablones pues ahí va quedando amigos ahí va quedando esta primera mano ahí van los chamatos para abajo ahora me toca ir para allá vámonos Recio a ver que se uno estoy quitando ah le voy a decir a la Arke para que nos haga el favor de ir quitándonos a ver si se puede dale estamos acá abajo ya ya venimos desde el otro de arriba pero esta complicado quitar este este maldito monstruote a madre porque esta armadito como armadillo jajaja pero ahí la llevamos amigos ahí la llevamos vamos a darle otro ratito mas desde aqui podemos ver a la tia Juana y el muro fronterizo miren la garrafota de agua que trae el primo eh primo enségansele a los camaradas dice mi primo nomas para un traguito para mojar la garganta le digo yo no manches primo si no estamos cruzando la frontera no chingues estamos aquí pintando hay que hidratarse ahí estamos agarrados una cocona bien heladona para el chai ¿Verdad chai? no dice el primo no amigos tenemos ganas pero ir a comer este ¿cómo se llama? unos guaraches ahí en la taquería Los Albañiles está excéntrico y están muy chingones ya han ido ustedes con nosotros ahí mediante el video a mirar lo que hemos comido hoy les voy a grabar también lo que vamos a comer ahí andamos con toda la actitud amigos andamos chambeando macizo y va a venir más jales todavía estamos a la par del guicho aquí arriba el chayote anda acá miren les voy a contar que saludos para el a ver si me acuerdo el Inge del Ángel es de la pintura Ocel saludos vamos a hacer un video en colaboración con él mañana viernes también y mañana voy a ir a ver otros edificios con otra arquitecta ya me dio permiso el guicho el patrón me dijo este no pues vete bien arreglado llévate el drone y todo y es que vamos a hacer unas cotizaciones grandes va a estar bueno amigo va a estar chingón la verdad estamos contentos de que haya jales y es que que más le pueden pedir a la vida saliendo de aquí ahorita va a tardar como a las 12 nos vamos a ir a comer unos taquitos bueno no taquitos son guaraches tal vez mi primo quiera un taco colgando chay no quiere de ese dice que está colgando no quiere, quiere el taco de asado ahorita está colgando él ahorita está colgando él de la cuerda de arriba miren como le vamos a hacer vamos a dejar aquí como con los pitos ay como no se paniquea ya está curado el chay es como de esos este como se llaman esas carnes curadas amigos ya están cochadas hey no se puede decirlo ese día nada más el primer día que le tocó colgarte como le hicimos como como piñata lo agarramos bueno amigos vamos para abajo un saludo para todos ustedes amigos espero que estén teniendo un buen día y que todos sus planes salgan al chingadaso ahí nos estamos guachando ya nos venimos para acá abajo amigos pero quiero mostrarles cómo van quedando estos edificios por dentro porque este apartamento donde yo estoy miren ya tiene un closet qué bonito se mira será que se puede abrir a su noche qué ole bello para el camello por acá va a tener así su baño y qué chulada otra recámara están grandes estos puertos el bañito me gustó me gustó el bañito por acá está la cocina una chulada de cocina también algo bello para el camello eh cuánto costará un apartamentito de estos aquí quién sabe pero así tiene la vista bien para acá y por acá va a llevar un barandal de vidrio y así es como se mira la tía juana chulada vamos a darle amigos a seguir trabajando porque esto no se acaba ah espérense antes de que sigamos por acá hay otro otro baño este baño está más grande de acá uuuh la la otro closetcito algo bien para meter tu ropa todo lo que quieras otro cuarto y la vista ya ni se diga imagínense amanecer aquí con tu con tus cortinitas de frente tu cama y si quieres tomarte un cafecito ahí una mesita tranquilo mirando abre tu ventana también estas se pueden abrir chingón chulada vámonos por acá porque estos chamacones ya van avanzando yo también necesito avanzar no si aquí vienen estos andan sobre y le va a hacer falta pintura ahorita va a tener que ir por más ay primo primo jálale la cuerda al guicho jálale la cuerda ahí jajaja jajaja ya bájate ya bájate ya bájate ya bájate ya bájate jajaja pero ya estamos casi abajo amigo a ver cuántos pisos nos faltarán a ver ahí vamos miren faltan uno, dos, tres, cuatro pisos y ya no lo llegamos a que este cubito y es que viene pintando al frente de esto no es todo está bien así me ha gustado hecho que a ver que es tramo machín no quiero un tramo de pintura para que pintes llegamos a un piso en donde me van a ayudar aquí mi primo mi carnal porque acá atrás miren ya tiene los estas y ya está terminada solamente está sucio pero ya está terminada y por qué me va a ayudar porque este tablón es de ptr en estos metales que están aquí pesan un chingo si yo lo meto acá solo puedo dañar la loseta y no queremos dañar la loseta siempre hay que hacer un trabajo bien de calidad no queremos que haya problemas y venimos algo bien esto amigos se llama acceso vertical y ya aprovechando este vídeo amigos tenemos una página de facebook que apenas la cree en donde es nuestra página del trabajo amigo ahí voy a estar subiendo todos los todos los vídeos imágenes fotos de lo que es el trabajo de papel y ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama la página pero aquí se los voy a dejar con la imagen para que ustedes la busquen apoyen o dejen su like en la página o únanse no sé qué onda pero pues yo creé la página amigos tenemos un chingo de clientes no ocupamos la página pero no está de más tenerla amigos que la compartan a compártanla para que tenga más alcance este es el más cabrón habido y le digo que no tenemos que ir al piso eso me ha hecho está pesado ese talón lo vamos a meter ahorita a ver lo vamos a dejar grabando como por acá y aquí a veces se mira lo vamos a grabando de este lado agua 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 que no se venga agarra lo duro aquí lo vamos a dejar no te voy a dejar grabando si voy a hacer aquí te voy a dejar grabando un poco sin la 2005 pero no, no lo vamos a dejar no vamos a quedar así no vamos a dejar no, no vamos a dejar no vas a dejar me añadir la buena no no ahí no vamos a dejar vamos a dejar hay que tirar la parte de abajo ahí quedó pinche taloncito algo bello porque medio pesado vamos a continuar ahora sí ya llegamos abajo miren aquí vienen los chamacos y hasta el día de hoy le vamos a dejar ahí porque ya no hay más pintura vez se acabó toda la pintura nomás nos quedan esta cubeta y con eso alcanza para salir aquí y aquí y ya no hay más cuando nos traigan ya volvemos y venimos y pintamos otra vez vamos a ver que se quite más rápido ahorita todo su arnés todo lo que tenga le invito la cocona en la zona ya se iban a poner quitarse no el chai en corto y en fa a ver primo ya acabamos camarada ya acabamos pero para la suerte del primo y para la suerte del guicho que no quería venir a trabajar hoy y creen pues como les dije ya no hay pintura beige y pues hasta ahí la vamos a dejar quedó contento el chai cuando le dije en mi primo mi respeto porque bien trabajador la letra en mi primo si se la rifa y para toda la gente chambeadora un saludo para todos y para los huevones pónganse el tiro pónganse a trabajar deben de estar de ociosos ahí pero saben que es lo malo amigos y sin albur la neta yo como se lo dije al chai al guicho miren soy derecho y frente se lo digo a mi primo le gustan gruesos a mi primo mira si no va a cheque el maneral y guache el maneral con el que se debe pintar le digo mi primo mira aquí tiene el maneral este maneral dice nada dice a mí me gustan los gruesos primo y se siente y se siente sólido a ver amigos vamos a preguntarle aquí a todos los camaradas que andan aquí como andan mucho como el perro tiene pelo él no tiene cabello vamos a preguntarle al chai chai tú cómo andas todo siempre está contenta haberte venido para acá agarró una experiencia esto me gusta que andas andamos contentos amigos andamos alegres eso es lo que lo que tiene que haber en el jale porque si uno anda todo enojado trompudo así y si le tiro la pintura con la mano así con una jícara y vámonos le digo no primo eso se tiene que hacer bien el primo nada más se ríe amigos porque sabe que yo soy bien este castro se va a ser con él y es que somos tres amigos si tuviéramos a otros dos primos que están allá en Oluta hombre es re lejos que se iba a romper acá y ahora si le vamos a querer dar un poquito acá más tardesillo con mi carnal con la negra tomasa negra tomasa saludos mira aquí a ti vieras con el chai tus siete barros tranquilitos si te quieres venir dinos aquí hay mucha chamba y mándale un mensaje dile que no se venga con todo lo que se requiere amigos aquí tenemos el trabajo de lo que es pintura tenemos el trabajo de lo que es sellado de la ventana que viene después de la pintura y después viene la limpieza de ventanas y al último el remate que ya sería el finish que sería detallitos en donde andar tocando con la brocha y así sucesivamente pero en general la llevamos que piensan ustedes ya están los gallos miren pero ya está enseñando cuerpo y la gente de los machos para que vean ahí las mujeres a ver le van a salir un montón de queridas aquí pero el chai ya está casado amigos ya ya está casado ya tiene una hijita le van a salir las heridas mejor no las queridas las heridas pero bueno amigos ya terminamos el guichu ya ni se diga también y ahorita nos vamos a ir a comer quieren saber la comidita que nos vamos a chingar eso es lo que más nos gusta a todos después de jalar macizo que toca huichuchay una comidita de gobierno y una chelita papá uy ahora sí amigos contentos bueno contentos andamos desde la mañana nosotros no andamos amargados y así todos mongoles a en el buen sentido de la palabra pero ya vamos para el taquito amigo que es la hora de la papa ahora sí dijera chai nosotros hicimos que chai hay uno que hay uno intermitente amigo porque porque no desayunamos nada no comimos nada más que dijera chai nada más desayunamos un vasito de agua y el galonzote de agua que se trajo el chai va bueno pues vamos para allá para los taquitos vamos a que comemos ya llegamos aquí a los taquitos pero le quería mostrar que a huichu le tuve que poner un pañal aquí abajo porque como venimos todos murosos y este cabrón miren el pantalón como lo llevan huache todo murosos no se cambia nosotros si nos cambiamos chai también trae su panza y todo pero al huichu le tuve que poner su pañalito pero primero una lavadita de mano miren como se lavan las manos aquí y si no luego la raza dice que comemos así todos cochinos que me va a lavar mi mano y acuérdate de los primeros serán postreros y los que es postreros serán primero no sé ese güey pero ya tengo hambre pues no quedaron limpias limpias las manos pero quedaron algo bien todavía a comparación de toda la mugre que traíamos a nosotros pues yo tengo mi cicatriz acá y tiene la otra cicatriz atrás no se está chido pues aquí vamos a comer amigos buenos días gracias yo voy a querer tomar un cubo de naranja por favor grande 33 juguito gracias vamos a ver el menú amigos que pedimos algo bien ya llegó la primera cosa que es esto a ver vamos a ver qué será amigos yo ya sé que es pero miren un jugo de naranja natural crees que sea más o menos si la cara de chai lo dice todo amigo cara de chai lo dice todo que pedimos vamos a ver qué vamos a pedir porque no ha venido todavía el camarero de recoger la orden pero cada pecho taquito de asada cuánto 3 hígado encebollado algo bien algo diferente y yo también unas enchiladas de queso me encantan las enchiladas así que eso es lo que vamos a comer tres tacos de asada ajá 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 y a ver si puede tucho yo creo que el hígado encebollado y un sope hígado encebollado y un sope dice de sope de qué? de asada de asadita yo voy a querer enchiladas rojas pero de queso si las puedes hacer de queso de que tienes queso queso fresco y el otro es queso Monterrey queso Monterrey échame del queso Monterrey y conejo Blas para empezar amigo para comenzar ¿Rajas verdad? si rojas por favor ya llegó lo demás camaradas a ver si podemos gracias amigo miren ahora si vamos a comer sabroso algo bello para el camello y camaradas nos estamos viendo para la próxima espero que les haya gustado este video ya se la saben suscribirse dejar su like y comentar y nos estamos viendo para la próxima